Bien, pues la bolsa no para de subir. ¿Qué esperamos de ella para 2025? ¿Qué podemos esperar de los mercados? Ya sea, tanto para este final de año, con este pequeño rally de Navidad que hemos tenido adelantado tras la victoria de Donald Trump, bueno, pequeño, dependiendo de dónde miremos, como para terminar este 2024 y para el año 2025. Bien, vamos a hablar de todas estas cuestiones una semana más en nuestro podcast Finet Talks. En este caso, nuestro invitado es Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Diego, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar por aquí un año más. Te comentaba fuera de micro que justo el año pasado era por estas fechas. No sé si variará un par de días o algo así, pero bueno, puede estar muy curioso para ver qué es lo que comentábamos el año pasado, qué visión teníamos y qué visión tenemos para el siguiente. Totalmente. He aprendido mucho este año, por tanto, seguro que cambiamos mucho el discurso porque de eso trata un poco todo, tanto el trabajo como la vida. Genial. Oye, para quien no te conozca antes de empezar, ¿quién es Diego Puertas? Preséntate en unos segunditos. Muy bien. Bueno, pues yo me describo siempre como un chaval bastante curioso, apasionado de los mercados, apasionado también de la tecnología. Estoy muy metido en ambos mundos, de una forma u otra. Tengo multitud de colaboraciones y me dedico de lleno a ello, en ambas cosas. Por el lado de los mercados, me apasiona mucho la parte económica, el adaptar la macroeconomía al mercado, el controlar flujos, cómo entra, cómo sale dinero, hacia dónde está yendo ese dinero, dónde podemos observar fortaleza, dónde no. Por tanto, soy un analista, un inversor también, inversor privado, más enfocado en macro, en momentum, en fortaleza y no tanto en análisis fundamental, que también me gusta. Me gusta mucho conocer y controlar las compañías, pero me apasiona mucho más la parte económica. Bueno, si no lo conocéis también, Diego tiene un canal de YouTube y una universidad magnífica, que te ponen al día en un periquete con lo que ha pasado en los mercados. Se la monta el día de antes por la noche, más o menos, ¿no? Y más o menos la dispara para el siguiente. La verdad es que yo es de las cosas que también suelo leer bastante al inicio para enterarme un poco, pues alguna cosita, algún datito se me ha escapado. Sí, bueno, al final me gusta estar todo el día pendiente de lo que va sucediendo y estoy todo el día reflexionando y un poco guardando lo que voy a escribir. Luego lo voy escribiendo durante el día y luego hago el vídeo reflexionando un poco todo y lo plasmo también en un informe, básicamente porque el informe le utilizo para los vídeos de YouTube. De hecho, es que el informe le cambio muy poquito y hay veces que, oye, pongo un contexto más hablado y lo he escrito son un poco mis apuntes, ¿no? Y la verdad es que me gusta, es que me encanta lo que hago. Soy un apasionado de los mercados, no entiendo de vacaciones ni de nada. Si Wall Street está abierto, yo estoy encantadísimo de estar pendiente de lo que hace el mercado. Necesitamos gente así en el mundo para la gente que igual los mercados nos gustan, pero dependiendo del día, que también está bien. Antes de ir con la entrevista os recuerdo que todo lo que vamos a hablar por aquí no es ninguna recomendación de inversión, que la inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Siempre está bien recordarlo. También os recuerdo dejarnos un like en estas entrevistas por si, bueno, que nos ayuda muchísimo a seguir difundiendo contenido financiero tan interesante como estas entrevistas. Diego, el año pasado, ya digo, entrevistábamos más o menos por estas fechas, hablando de, bueno, si el mercado había subido demasiado, debatíamos sobre ello y decíamos que los ánimos estaban muy, estábamos on fire todos, que quizás había base para ver una posible recesión en 2024. Pues bien, un año después y 54 máximos históricos del SP500 después también. Aquí estamos, ¿qué está pasando? Bueno, al final es un mercado alcista relativamente joven. Como digo, me gusta mucho. Soy muy curioso, estoy todo el día aprendiendo, por tanto, debería de ver mi entrevista del año pasado y arrepentirme de todo lo que dije. Eso sería una muy buena noticia, porque me pasa, ¿eh? De hecho veo vídeos míos de hace tres meses y digo, pero no tiene ningún sentido lo que estaba hablando ahí. Y dentro de tres meses espero decir lo mismo de los que hago ahora, porque esa es la constante evolución, sobre todo en estas fases de tanto aprendizaje. Bueno, al final es un mercado alcista relativamente joven. Sí que es cierto que, bueno, pues podemos ver demasiada euforia en algunos momentos, sobre todo de este año, y esto tiene una explicación muy clara y es la alta concentración de los índices. Al final el principal índice de Wall Street, el que viene a ser el SP500, tiene una concentración altísima. De cada 100 dólares que metes o que inviertes en ese fondo, 31 van a parar a solo 7 compañías. 7 de esos 100 dólares van a una única compañía, que es Nvidia. Es decir, esto de la alta concentración nos ha provocado un retorno extraordinario durante muchas fases de este año. Hasta el 10 de julio el ETF, los 7 magníficos, retornaba un 50%, es una auténtica locura, en apenas seis meses. Pero también puede suponer un riesgo a largo plazo. De hecho, muchas casas de análisis ya estaban comentando o haciendo estudios de que el retorno que habían ofrecido los principales índices, los que vienen a ser los indexados los últimos 10 años, podría estar en peligro a futuro debido a muchos factores, pero principalmente a esa alta concentración y a que dependemos muy poco de unas únicas compañías. Que en caso de que no les vaya mal, porque no tiene por qué irles mal a estas compañías, simplemente ralenticen su crecimiento, que es algo que puede ocurrir. Lo hemos visto, por ejemplo, en Microsoft este año o con las perspectivas ya a futuro de prácticamente todos los 7 magníficos. Pero porque no pueden seguir creciendo a ese ritmo, pues en ese momento sí que es cierto que el retorno ofrecido por estas acciones puede no ser tan elevado o no crecer como lo está haciendo. Y eso provocaría un gran lastre para los principales índices. Por eso, yo llevo viendo desde abril, mayo de este año, que era una interesante opción recoger parte de los beneficios si estábamos expuestos totalmente al S&P 500 o al Nasdaq 100 como tal, para el equipo onderado o para las pequeñas compañías. De hecho, si cogemos el 10 de julio, los 7 magníficos han retornado un 5% más o menos, el ETF de los 7 magníficos, y en cambio toda la ganancia, el Russell 2000 del S&P 600, del equipo onderado, la mayor parte de la ganancia, viene desde esa fecha porque hemos visto como las medianas y pequeñas compañías están obteniendo un impulso. Y por ahí es por donde veo mucho más potencial de cara a futuro. Genial, comentabas que este mercado alcista es relativamente joven y es cierto. Hace poco, por ejemplo, hemos publicado en Finez, que lo tengo por aquí, un análisis de Alex King y Nick Samuiland, de Wellington Management, que cito textualmente, dice, los mercados alcistas suelen durar mucho tiempo y en el último siglo se han prolongado una media de 5 años y han generado una rentabilidad superior al 200%. Claro, el que estamos ahora mismo es relativamente joven, como dices tú, de 2022. Y claro, veo aquí, la duración del día ahora son unos 24 meses, según el gráfico que está en el artículo. Por ejemplo, el de 2009 eran unos 120 meses lo que duró. O sea, que claro, esto, viendo todo esto y que parece que es verdad que a lo mejor a veces sobrevaloramos un poco en exceso porque nos enfocan mucho en la IA o nos enfocan mucho en 7 Magníficos y demás. Pero claro, yo veo esto y me reconforta un pelín el pensar que, oye, que a lo mejor el mercado alcista no ha hecho más que empezar. Entonces, no sé qué piensas al respecto. ¿Esto puede seguir subiendo también el año que viene o cómo? Sí, a ver, aquí ocurre una paradoja muy curiosa de los mercados, que es que el que es bajista suena más inteligente que el alcista, ¿no? Y por eso siempre las voces bajistas suelen tener tanto bombo. Pero lo cierto es que estamos en un mercado alcista relativamente joven. Lo que pasa es que, como te decía, hemos visto un momento muy fuerte. De hecho, 2023 y 2024 tienen pinta de cerrarse ambos con un retorno de más del 20%. Esto no es algo que suele ocurrir. De hecho, hay tanta fiebre en los indexados porque estamos viviendo un momento único. ¿Pero a qué se debe? A esa alta concentración. El mercado es más que esas siete compañías. Y el mercado alcista sí que es cierto que, por ejemplo, en las pequeñas y medianas compañías acaba de comenzar. Hemos visto que el retorno que ha ofrecido Russell 2000 es todo lo que ha obtenido en el año viene desde la segunda mitad. Desde el 10 de julio apenas estaba en positivo. Si nos vamos al resto de 493 compañías también. De hecho, hay un gráfico que yo comento siempre para justificar esta hipótesis o esta tesis que estoy comentando ahora. Es como yo lo llamo la normalización del crecimiento de los beneficios. Estamos viendo como el crecimiento de los beneficios de los siete magníficos desde finales de 2022 ha superado, pero por mucho, al resto de valores. Mientras que los otros incluso decrecían durante el año 2023. Porque en el año 2023 hubo una recesión, no a nivel global, pero sí en los percentiles medios bajos, tanto de la sociedad como de las corporaciones. Podemos ver, ya te digo, con las pequeñas compañías y como muchas de ellas decrecían en beneficios e ingresos. Por tanto, ahí es cuando ahora el ciclo parece que les beneficia. También la victoria de Donald Trump parece que les beneficia, sobre todo a compañías con ingresos domésticos, que son más bien las pequeñas y medianas. Oye, que no tienen capacidad para exportar tanto o para generar beneficios en otras divisas. Entonces, el ciclo, tanto político como monetario, parece que se alinea hacia estas compañías. Y estas compañías son también muy importantes para el mercado. Por tanto, yo sí que es cierto que planteo la tesis de que veamos retornos un poco menores en los siete magníficos debido a los índices al uso. Debido a que al ralentizamiento del crecimiento de los siete magníficos. Y veamos como las pequeñas y medianas compañías o el resto de las 493 compañías, un S&P 500 equipondrado, tiene un impulso un poco mayor, que es lo que llevamos viendo ya durante los últimos meses. Creo que esto acaba de comenzar y creo que el ciclo es muy beneficioso para esta tesis. Luego ya veremos a ver qué ocurre, que eso nadie lo sabe. El año que viene lo comentaremos, seguramente. Teniendo una pregunta acerca de la concentración de mercado, que la has mencionado anteriormente, que la tenemos por máximos históricos y no para de subir. ¿Es realmente esto un problema? ¿El inversor lo tiene que ver con un problema o es algo que se puede ir corrigiendo con el tiempo? Porque normalmente, creo que te he leído hace poco también en tus new letters, que una mayor concentración de mercado también se asocia normalmente con una mayor volatilidad. Entonces, ¿debemos esperar también más volatilidad el año que viene? Por supuesto, sí. De hecho, ese es el motivo principal por el que considero que mirar un poco a estas pequeñas y medianas compañías puede ser muy útil. Pero no nos confundamos. Es decir, la alta concentración tiene mucho mérito para esas compañías. Es decir, no se le ha regalado. Hablamos de que no, es que el mercado es envidia. ¿Por qué el mercado es envidia? Porque cuando todos los valores decrecían o estaban pasando dificultades, envidia crecía un 200% interanual. Es decir, lo tiene merecido. No he revisado estudios recientes, pero hasta febrero de este año 2024, desde el año 2019, todo el retorno que habían ofrecido los siete magníficos se debía prácticamente todo al crecimiento de los ingresos. Tan solo había un 1% que se debía a la expansión del múltiplo. Para dar datos exactos, creo que era que había retornado un 29% anualizado y un 28% se debía a ese crecimiento de los ingresos. Observen el crecimiento de los ingresos de los siete magníficos. No tiene pérdida. O sea, esos valores han ocupado tanta parte de los principales índices porque se lo merecen. Porque crecían cuando el resto decrecían. ¿Y cómo crecían? Si es que envidia crecía un 200%. Que es que veíamos las presentaciones de resultados, crecía un 200% y el mercado incluso en vez de subir bajaba. Porque ya había ofrecido todo ese retorno, ya había justificado todo ese retorno con un crecimiento de la acción. Este año cuando lleva un 200%, una cosa así. O sea, es una auténtica locura, pero lo tiene totalmente merecido. Yo lo que digo, o la hipótesis que planteo, es que una alta concentración genera mucha volatilidad. ¿Por qué? Porque el mercado depende en un 30% de estos valores. Es decir, si tú de cada 100 dólares que inviertes en supuestamente 500 compañías, 30 van a solo 7. 7 de esos dólares va a solo un valor. ¿Qué pasa si ese valor cae un 10%? Evidentemente, el índice le va a costar mucho remontar. Mucho que el resto de valores suban. Entonces, ahí es donde está la justificación de que una alta concentración genera mucha mayor volatilidad. Lo estamos viendo. Los mercados de opciones también están entrando cada vez más en juego. Y los mercados de opciones mueven también estos grandes valores o estos valores con tanto peso. Lo cual es que ya no es una hipótesis. Es que leí ayer un estudio ya de que la volatilidad se ha incrementado mucho conforme ha ido aumentando la concentración. Pero porque es totalmente normal. Por tanto, yo no planteo ni mucho menos dar la espalda a los 7 magníficos, venderlas, ponerte cortos, salirte, quitarlas a exposición. Eso me parecería un error de bulto bastante grande porque estos valores se lo merecen y porque estos valores lo van a seguir haciendo bien. Pero sí que es cierto que su crecimiento de los beneficios se va a ralentizar. Y eso es lo que realmente ofrece un mayor retorno en bolsa. Un mayor retorno de las acciones. Por tanto, mirar un poco más hacia dónde va a haber ahora mayor crecimiento o está habiendo mayores estimaciones de crecimiento, pues me parece que puede ser una opción bastante útil. No dar la espalda a los 7 magníficos, pero sí que es cierto que utilizar esos beneficios para ponderar un poquito más. Como digo, un equipo ponderado, un pequeñas y medianas compañías, algo de este estilo. Creo que por ahí puede haber muchas oportunidades por esto. Y también un equipo ponderado creo que te resta volatilidad a la cartera por eso, por la alta concentración. Genial. Oye, volviendo también un poco, yendo más a la parte más económica, volviendo a lo que hablábamos hace un año, te preguntaba el año pasado, no sé si lo recuerdas, si era inevitable una recesión para 2024. Te hago la misma pregunta, pero la reformulo. ¿De verdad no vamos a tener ninguna recesión en 2025? ¿O nos va a tocar diferenciar entre regiones? Que es un poco, a lo mejor, a dónde vamos. A ver, yo es que viendo la situación que hemos vivido y estudiando un poco el año 2023, y por qué no hubo una recesión ahí, que todo el mundo hablaba de recesión, y me incluyo, o veíamos que el aterrizaje duro iba a ser algo inminente, creo que hubo una recesión ahí, sobre todo en los percentiles medios bajos. Creo que estamos observando cómo la clase media está desapareciendo, no es ningún hecho, y también en las corporaciones, lo veíamos en las corporaciones, había una gran diferencia entre los siete magníficos y el resto, el resto decrecían. Esas compañías estaban sufriendo, estaban sufriendo recesión. Por tanto, ocurrió una narrativa, IA, y también una narrativa de cómo los ricos, tanto a nivel personal como a nivel corporativo, se hacían cada vez más ricos debido a la rápida subida de tipos. Luego también vimos cómo, oye, los estímulos fiscales y monetarios salieron ahí a ayudar. De hecho, la liquidez neta de la Reserva Federal durante el año 2023 aumentó. Sí que es cierto que el año 2024 está decayendo, no ha acompañado ese movimiento de alza del mercado, pero durante el año pasado sí que acompañó y, de hecho, lo vimos muy claramente con marzo de 2023. Al final, yo creo que la diferenciación de que hubiera o no recesión ocurrió con la crisis bancaria regional y cómo se evitó que los bancos cayeran. Al final, en ese momento fue un momento crítico. La Reserva Federal abrió una ventanilla de liquidez para que estos bancos no fueran ilíquidos, pudieran obtener respaldo de dinero sin apenas proporcionar colateral. Y eso permitió que, oye, se librara una situación un poco más peligrosa. Ahora mismo nos encontramos en un momento donde la economía estadounidense está creciendo de una forma bastante sólida, impulsado principalmente por el crecimiento del consumo. ¿Cómo se está observando ese crecimiento del consumo? Porque, claro, al final está ligado de una forma u otra a tres patas que yo veo fundamentales. Para que haya un crecimiento del consumo tiene que haber, en primer lugar, empleo. Es decir, que el consumidor tenga empleo. El consumidor estadounidense está enfermo de consumismo, que yo digo. Por tanto, a poco que tenga empleo, aunque sea un empleo de baja calidad, va a seguir consumiendo. Luego veo, por otro lado, que tenemos la fuerza del crédito. Al final, en Estados Unidos se utiliza mucho crédito y, por tanto, me parece muy interesante seguir toda la deuda del crédito y cómo las tarjetas de crédito y demás sigue creciendo. Porque en caso de que la deuda de las tarjetas de crédito siga aumentando el consumo, va a seguir bastante fuerte. Y luego, por otro lado, tenemos sobre todo la parte de estímulos y ayudas, como por ejemplo los préstamos estudiantiles y cómo durante la administración Biden se han ido permitiendo, no se ha obligado a pagarlos. Por tanto, tenemos tres patas muy importantes y en las tres ahora mismo están mostrando, oye, cierta rigidez. Sí que es cierto que en el empleo hay una bandera roja. El dato del mes pasado fue un aumento de 12.000 nuevas nóminas. Fue interpretado por el mercado como un nuevo evento. Y veremos ahora el futuro dato a ver qué conclusiones podemos extraer de él. Pero sí que es cierto que en caso de que haya una advertencia por ahí podría ser bastante peligroso. En el empleo estamos observando lo mismo, ¿no? Un poco. Estamos viendo una gran diferenciación entre los que tienen empleo o un empleo a tiempo completo están muy contentos y les va cada vez mejor. Pero también estamos observando cómo la calidad de ese empleo es cada vez menor, ¿no? Cómo estamos observando que muchas personas tienen que recurrir a empleo a tiempo parcial. Por tanto, estamos observando cómo la economía estadounidense se mantiene de una forma bastante sólida. De hecho, ahora con la victoria de Donald Trump parece que el sentimiento también está mejorando. Pero hay ciertas banderas rojas que pueden ser peligrosas. Ahora, yo creo que va a haber una clave muy importante de si hay aterrizaje duro o de si hay recesión o no, que es el déficit. Al final, Estados Unidos tiene un déficit bastante elevado, un 6%, y es algo que se quiere recortar. ¿Qué pasa? Que es complicado recortar ese déficit, sobre todo porque el consumidor está muy estimulado, ¿no? Y lleva muy estimulado desde la pandemia. Entonces, en caso de que se quiera recortar este déficit de una forma bastante brusca, ahí existe un alto riesgo de que la economía o de que el consumidor se vea muy afectado. ¿Qué indicadores podemos seguir para todo esto? Bueno, pues sobre todo el empleo. El empleo yo creo que es una de las claves de todo. Es un indicador rezagado. Por tanto, más que los datos de empleo, tasa de desempleo, nóminas agrícolas, yo observo mucho las peticiones semanales de subsidio que publican cada jueves. Y en ellas estamos observando cómo los despidos no aumentan, porque las peticiones iniciales están muy abajo. Pero sí que estoy alto que las peticiones continuas están en máximos desde el año 2021, desde noviembre de 2021. Máximos de tres años. Y esto lo que significa es que no se están llevando a cabo despidos, pero sí, pero tampoco se están llevando a cabo contrataciones. Algo totalmente que tiene todo el sentido del mundo cuando un mercado laboral se está enfriando. Es mucho más barato no contratar que despedir. Por tanto, por ahí creo que va a estar el foco de si va a haber recesión o no. Dicho esto, yo no veo banderas rojas en el corto plazo y mucho se tendría que estropear todo para que lo hubiera. O sea, en junio, julio, sí que hubo, julio, agosto, sobre todo, con esas caídas, con esas liquidaciones, sí que hubo algún dato económico bastante más débil. De hecho, ahí tuvimos algunos datos de inflación que hoy apuntaban incluso a decrecimiento de los precios. Es decir, deflación y ahí sí que el mercado puso un poco en alerta. ¿Por qué? Porque sobre todo las tasas federales estaban en el 5,5%. Veremos a ver conforme se vaya acercando a la tasa neutral y ahí sí que es cierto que van a tener que equilibrar. Entre que los precios no se aceleren de nuevo, porque la inflación de los servicios está bastante elevada todavía, y que la economía no entre en mayores problemas. Un punto también importante de la economía es cómo el gasto del gobierno también está impulsando cada vez más en Estados Unidos. De hecho, representa de un crecimiento de un 3%, pues casi casi un 1%. Tanto es un punto que también hace que el crecimiento sea mayor del que quizás sea sin tanto estímulo gubernamental. Lo mismo en el empleo. De hecho, la mayoría del empleo que se ha obtenido durante estos años en gran parte no es empleo privado, sino que es empleo público. Por tanto, ahí es donde hay que poner el foco. No hay ninguna bandera roja, no hay que hacer ninguna alerta en estos momentos, pero bueno, sí que es cierto que hay ciertas banderas, como la liquidez neta reserva federal también, que durante el año 2023 aumentó y durante el año 2024 en estos momentos está llegando a niveles un poco críticos que habría que vigilar con respecto a situación económica, condiciones financieras y demás. Porque el mercado puede permanecer irracional frente a esto durante mucho tiempo, pero en algún momento que se dé cuenta puede que el pánico se apodere del mercado y ya saben que las subidas son en escalera y las caídas en ascensor. Y en algún momento puede que incluso imprevisibles. Tratamos de estudiar para, oye, determinar cuándo hay mayores riesgos o no, porque en ningún momento sabes cuándo puede venir la liquidación, pero por ejemplo, lo que ocurrió el 5 de agosto, pues hombre, sí que es cierto que había ciertas banderas ya desde el 10 de julio, 17 de julio más concretamente, y varios datos que apuntaban a que, oye, podríamos despertarnos cualquier día con un dato que provocara liquidaciones mayores. Es imposible determinar en qué momento o la magnitud de esa gran liquidación, pero sí que es cierto que vas viendo banderitas que ya se están poniendo rojas. Como digo, en este momento no existe esto, pero sí que, oye, hay ciertos palos que pueden subir bandera en cualquier momento. Hablas de banderas rojas, por seguir con el símil, en Europa igual tenemos unas cuantas más, ¿no? ¿No? Precisamente por eso, claro, te cuento la contraparte, porque hay algunos análisis que precisamente dicen que por eso, por esas expectativas de que la economía europea va a ir peor que la americana, precisamente por eso es por lo que ahora las valoraciones están un poco más asequibles por allí, más que en Estados Unidos. Entonces, no sé cómo lo ves esto, ¿realmente compensa esas valoraciones bajas con las dudas que hay con la economía europea o cómo lo ves? A ver, la situación europea da para largo, la verdad. La situación europea la veo con mucha pena, porque vivo aquí y voy a seguir viviendo aquí, pero estoy viendo una decadencia bastante grande en cuanto a innovación, en cuanto a desarrollo, en cuanto a que estamos más pendientes de regular, es un hecho de incentivar cualquier tipo de innovación. Generalmente el mercado se trata de buscar joyas en malos momentos, perdón, que estén atravesando problemas. El problema es que en Europa no veo que haya mucha joya. Es decir, al final, hacia donde va el mundo es hacia la innovación, hacia el desarrollo, hacia la tecnología, y el sector tecnológico europeo es bastante, bastante pobre. Incluso lo poco que hay lo ha hecho bien. De hecho, si nos vamos al principal valor del DAX, que sube prácticamente un 20% en el año, el DAX alemán, y dices, oye, ¿cómo puede subir con la situación que hay en Alemania? Bueno, pues al igual que comentábamos antes, que gran parte de ese respaldo ha subido a los 7 magníficos, se debía al gran crecimiento de los ingresos que habíamos observado. En Alemania no, en Alemania toda la subida viene derivada de expansión del múltiplo, apenas ha habido crecimiento de los beneficios a nivel global. Por tanto, es una diferencia bastante, bastante grande, como digo, en Alemania, que es un índice que lo está haciendo bastante bien. Si nos vamos a índices globales de Europa, no lo están haciendo tan bien, incluso si nos vamos a Francia está negativo en el año. Por tanto, esa teoría o esa hipótesis en la que se basa la inversión de buscar joyas en malos momentos, creo que en Europa hay poca joya que buscar. Evidentemente, haciendo stock picking, pues siempre se va a encontrar algo. Pero a nivel un poco macro, pues oye, dices, buscar en Europa no lo veo del todo interesante, si lo que busco es innovación, desarrollo, altos crecimientos. Por ejemplo, sí que veo un punto positivo que puede haber en Europa, que ahora mismo me parece que es una joya en malos momentos, que es el lujo, la industria del lujo, ETFs del lujo o algún índice que recoge todas las compañías europeas del lujo. Creo que está en un mal momento. ¿Por qué? Porque hay una joya que está atravesando varios problemas que China. Es decir, China está atravesando un mal momento. En caso de que haya una recuperación de su demanda bastante fuerte, creo que se puede beneficiar mucho la industria del lujo europea. Por tanto, por ahí sí que podríamos encontrar una joya en malos problemas. Como digo, haciendo stock picking, revisando índices, revisando sectores e industrias, pues dices, oye, esta puede tener un mejor momentum que otras, ¿no? O que puede ser una joya oculta dentro de Europa. Pero sí que es cierto que si cogemos Europa a nivel general o a nivel región, oye, la diferencia con Estados Unidos es muy grande. De hecho, por ejemplo, aquí en España, los últimos datos del tercer trimestre, conocidos de crecimiento económico, pues oye, se puede observar como el crecimiento económico del tercer trimestre anualizado es incluso mayor que el de Estados Unidos. Pero, ¿cómo es? Es decir, si desgranamos el crecimiento económico de Estados Unidos, vemos que prácticamente un 80-90% quitándolo del gasto del gobierno se debe al crecimiento del consumo de los consumidores. En cambio, en España eso resta. Y lo único que provoca alzas es el gasto público, ¿no? Hay una diferenciación bastante, bastante clara. No obstante, Europa o España está a la cabeza de Europa, no tanto por mérito de España, que sí que me gustaría dar mérito a España, pero no creo que se lo merezca, sino por demérito del resto. Es decir, la situación de Alemania y Francia en cuanto a inestabilidad política, inestabilidad económica, es muy, muy elevada. Y toda la decadencia de Europa viene desde hace 20 años y cuando se alejó de la independencia energética. Creo que ese ha sido el principal punto. Creo que en el año 2022, con toda la guerra Rusia-Ukrania y cómo la dependencia de energía rusa por el lado del norte de Europa nos dejó un poco en pañales, creo que ahí fue cuando se empezó a observar la decadencia económica de la región. Me da bastante pena, la verdad. Es que no veo desarrollo, no veo innovación, no veo que podamos evolucionar a futuro. Creo que estamos acomodados, creo que esa es la palabra, porque tampoco estamos viendo un decrecimiento económico fuerte. Es más, un estancamiento bastante, bastante claro, tanto en la manufactura como... Lo que pasa es que al final el mercado reacciona al descuento, ¿no? Al final, por ejemplo, Estados Unidos, en caso de que haya desaceleración económica, el mercado se lo va a tomar mucho peor que en Europa. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento económico que mantener. En Europa no hay crecimiento económico, es un estancamiento. Entonces, te da igual un dato malo, qué bueno que el mercado ya está hecho a eso o ya lo tiene totalmente descontado. Por tanto, esta es la situación de la región y, como digo, me da bastante pena, pero es que no veo ningún desarrollo, nada que de verdad podamos hacer y al final la consecuencia de esto es que, oye, tanto acomodamiento lo que va a hacer es que en algún momento se generen malos tiempos de verdad. Bueno, hablando de malos tiempos, te voy a poner un ejercicio un poco... La última pregunta, un ejercicio de ciencia ficción. Imaginemos que en 2025, por lo que sea, hay un derrumbe de los mercados, que este mercado alcista se queda en esos dos años y poco y que hay un derrumbe y que nos vamos a números rojos importantes. Entonces, ¿cuál crees que podría ser si eso sucediera el factor de riesgo? O sea, ¿para ti cuál sería el principal riesgo para los mercados ahora mismo de que estos mercados cayeran? O sea, ¿sería, no sé, otra vez la inflación de vuelta? ¿Sería un problema con China o con Europa? ¿Sería que el empleo cayera a la bestia? O sea, ¿cómo lo ves? Pues lo tengo bastante claro y creo que sería una reaceleración de la inflación, la verdad. Creo que en el corto plazo es uno de los principales riesgos, sobre todo por el lado de los aranceles. Al final, se están poniendo bastantes o se amenaza con poner bastantes aranceles y creo que eso puede ser un gran peligro. Ligado a eso, también veo que se quiera imponer o reducir el déficit de una forma brusca, porque al final un poco las ideas del nuevo secretario del Tesoro, que todavía no está confirmado, pero bueno, ha sido el elegido por Donald Trump, es reducir el déficit del 6 al 3% para el año 2028. Es algo que es bastante, bastante complejo, no nos vamos a engañar. Y al final, las hipótesis de Donald Trump o lo que quiere llevar a cabo Donald Trump es una reducción de impuestos. Es decir, si tú reduces impuestos sin decir cómo vas a reducir el gasto, eso asusta mucho a los inversores, eso asusta mucho al mercado. ¿Qué pasa? Que quiere compensar esa reducción de ingresos que tiene el Estado mediante recaudación de ingresos con aranceles. De hecho, el propio secretario del Tesoro ya ha dicho que es una baza que pueden utilizar no tanto para proteger o además de para proteger a Estados Unidos e imponerles bajo su régimen, que es un poco todos estos comentarios amenazantes que ha propuesto Donald Trump, sino también como una herramienta de recaudación de ingresos por el lado del Estado. Veo que esto puede ser peligroso. Al final, llevamos una tendencia desde el año 2008 de estímulos fiscales aumentando, de estímulos monetarios aumentando, de liquidez global al alza. Y al final, esto está generando una inflación monetaria que lo que provoca es la devaluación del poder adquisitivo de las divisas. Y frenar esta tendencia lo veo bastante complejo, sobre todo en el corto plazo. De ahí, por ejemplo, considero que tiene mucho mérito lo que ha hecho Miley, que ha ganado unas elecciones no dando comentarios de lo que va a hacer en el corto plazo, incluso diciendo que en el corto plazo puede haber problemas, sino diciendo que esto es un proyecto a largo plazo. Al final, tratar de llevar a cabo estos cambios en solo cuatro años es arriesgado y puede provocar malos años entre medias. Por tanto, tanto la reaceleración de la inflación debido a estos aranteles como lo que pueda generar un poco estos cambios de política en caso de que se lleven a cabo de forma brusca, creo que es el principal riesgo para los mercados. Como digo, al final los mercados pueden permanecer irracionales durante bastante tiempo. Por ejemplo, siempre han ido muy correlacionados con la liquidez neta del Reservo Federal y en este momento hay una gran diferencia entre ello, pero en el momento que venga algo de pánico, es cierto que esta diferencia, estas divergencias se corrigen de forma bastante rápida. Por tanto, también a la hora de buscar una solución, oye, no vamos a hablar simplemente de los problemas que pueden ocurrir, a mí me hacen mucho una pregunta que cuál es el activo refugio. Y lo cierto es que depende un poco de la situación, del por qué ocurra esa gran liquidación, ocurra esa gran caída. Pero siempre que hay una gran caída hay ciertas señales con anterioridad y podemos observar cómo hay valores, hay activos que se están comportando mejor que otros. Por ejemplo, si nos vamos a las elecciones, evidentemente a las elecciones nadie sabe lo que puede ocurrir, pero sí que es cierto que durante un mes antes hemos estado observando cómo los activos beneficiados por Trump se estaban comportando de una forma mejor. Mucho mejor. Evidentemente nadie sabe qué puede pasar en las elecciones y no puedes adivinarlo, pero en el momento que han pasado las elecciones ya sabes y ya tienes estudiado durante un mes antes cuáles son los índices, los sectores, las industrias que se van a ver más beneficiados con un mandato de Donald Trump. Por tanto, ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? Es decir, siempre que hay un problema, oye, nos van dando pistas un poco antes de lo que lo puede hacer mejor y lo que lo puede hacer peor. Evidentemente, ante una reducción del déficit como se quiere llevar a cabo, el oro puede sufrir, ¿no? Porque el oro o Bitcoin son principales coberturas frente a la inflación monetaria. Si lo que se quiere es reducir esta inflación monetaria o por lo menos desacelerar su crecimiento, pues sí que es cierto que estos activos pueden verse afectados. Por tanto, por ahí es un poco donde, oye, pues si el oro puede que no actúe como esta reserva o ante este problema, oye, pues podríamos ver cómo los bonos, ante una reducción del déficit, lo pueden hacer bastante, bastante bien, incluso aunque vayan a recesión. ¿Por qué? Porque se ha provocado debido a eso, ¿no? Los bonos, sobre todo a largo plazo, estaban un poco asustados por esa reaceleración de la inflación, sobre todo por ese aumento masivo de la deuda. Si esto se quiere reducir, aunque nos vayamos a recesión, puede que por ahí tengamos un cierto impulso y nos puedan, o pueda actuar como refugio a un ETF de este estilo y no quizás el oro, que es el activo refugio tal cual, porque la situación no va por ahí, ¿no? Creo que es bueno observar, ser curioso, observar un poco qué es lo que lo está haciendo bien el mercado y en caso de que haya esos problemas derivados un poco de lo que está provocando eso, pues tratar de beneficiarte por ese lado. Bueno, y por último llega la pregunta que siempre hacemos en esta temporada, la difícil de verdad, no el tema de la bolsa ni la macro ni demás, sino el error. ¿Qué error has cometido en el pasado al invertir del cual hayas aprendido más, Diego? Bueno, pues podría decir no comprar más Bitcoin en 2018, pero eso no sería un error porque sería un no acierto, ¿no? En cuanto a error, creo que, y que ha forjado mucho mi manera de ver los mercados y de invertir, es confiar, o sí, confiar a ciegas en un valor. Yo soy de los que digo que no quiero que el mercado me dé la razón, ¿no? Yo quiero seguir la razón del mercado. Soy un inversor muy momentum, muy búsqueda de fortaleza, muy ver lo que está haciendo el mercado y tratar de seguirlo y no confiar tanto en que el mercado te tiene que dar la razón. Creo que el mercado es irracional durante más tiempo del que puede aguantar nuestra cartera. Creo que eso es un error de bulto. Es decir, el confiar en algo del que quizás no sabes ni un 20%, porque una cosa es lo que quieren que muestres y otra cosa es lo que muestran las compañías que al final están interesadas y quieren que veas una narrativa y otra cosa es lo que realmente está sucediendo. Por tanto, confiar a ciegas en un valor y confiar en que el mercado te tiene que dar la razón porque tu tesis es la cierta, creo que es un error que puede hacerte perder mucho, mucho dinero. Diego Puertas, analista de Serenity Markets, ha sido un placer tenerte por aquí un año más y ya digo, espero para el siguiente, esperemos que la última pregunta que te he hecho de la caída no se haga realidad. No, la verdad, esperemos que siga este momento un alcista. Evidentemente, siempre hay correcciones, hemos visto liquidaciones rápidas. Además, se están dando liquidaciones bastante rápidas por todo este tema de la volatilidad que comentábamos antes. Los mercados de opciones también están entrando en juego y las liquidaciones vemos que son muy rápidas y las recuperaciones también un poco inesperadas porque hemos visto muchas recuperaciones en nube. Creo que los mercados y la economía están cambiando. Cada vez la alta frecuencia tiene más impacto en el mercado y creo que eso también hay que controlarlo a la hora de analizar el mercado y ver que, oye, quizás una liquidación sin mucho sentido puede ser una oportunidad. Genial, pues nada, nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Un saludo, gracias. Y nada, a vosotros, si os ha sido interesante esta entrevista como siempre os comentamos, un me gusta, un suscribirse si aún no lo habéis hecho y nos vemos la semana que viene con más contenido en Finetalks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!